Hay presencia policiaca y por la investigación de un doble asesinato en la colonia Pedro Lozano en Monterrey. Fabricio Gallegos con detalles, adelante. ¿Qué tal José? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, se da este reporte donde se da a conocer que son dos personas que se encuentran sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Juan B. Ceballos, casi en su esquina con la calle Edison. Esto aquí en la colonia Pedro Lozano en el municipio de Monterrey. Aquí en este sitio, bueno, se dio a conocer precisamente que hace aproximadamente una hora se escucharon disparos de arma de fuego. Sin embargo, ya al arribar por aquí a este sitio elementos de la policía de Monterrey, que fueron los primeros respondientes ante esta situación, bueno, revisen y ven que se encuentran dos personas con impactos de balas. Sin embargo, estas personas ya no contaban con signos vitales. De momento se ha confirmado, se ha dado a conocer que estas dos personas serían padre e hijo. Y se encuentran en esos momentos pues al interior de uno de los domicilios donde ya también el personal de la agencia estatal de investigaciones y también del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se encuentran llevando a cabo las indagatorias sobre esta situación que se registró la mañana de este lunes y en donde se continúa todavía por aquí cerrado precisamente esta calle donde están realizando estos trabajos de investigación. Incluso se han estado revisando por ahí algunas de las cámaras que se encuentran en varios domicilios aquí en este sector, las cuales pues bueno ya se encuentran también por ahí entrevistando a algunos de los vecinos quienes son los dueños de estas cámaras para poder revisarlas y ver si encuentran algún indicio que pueda dar con pues alguna pista de las personas que llevaron a cabo este ataque en el cual se da y se confirma ya la información que son dos personas que fallecen, que pierden la vida por arma de fuego. Así que estaremos al pendiente para continuar esperando esta información y sobre todo también verificar si se da a conocer la identidad de estas dos personas que solamente se conoce y se da de entendido de momento como adelanto que son padre e hijo quienes perdieron la vida luego de ser atacados a balazos aquí en la colonia Pedro Lozano, José. Eso es lo impactante, Fabricio, que hayan sido padre e hijo los asesinados. ¿Se conoce o se tiene el dato a qué se dedicaban estas dos personas ahí en este sector? No, José, solamente se da a conocer de momento que son dos personas, dos vecinos de aquí del sector que se veían pues de manera constante, no se tenía por ahí alguna, al menos alguna sospecha de algún otro tipo de actividad. Sin embargo, estas personas, bueno, de acuerdo a lo que nos han dado a conocer algunos de los vecinos, de los habitantes del sector, es que eran personas tranquilas, pero, pues bueno, al menos no tenían problemas con alguien aquí de este sector, por lo cual, pues bueno, están revisando precisamente, pues bueno, toda la información tanto de las cámaras que se tienen aquí en varios de los domicilios cercanos y sobre todo también, pues bueno, revisando, pues el calibre también del arma que se utilizó para poder, pues, ultimar a estas dos personas, a estos dos hombres que quedan, pues, al interior de su domicilio, José. Pues estaremos atentos a la investigación, algo que, pues, llama la atención es esto, un asesinato en esta colonia cercana, muy cercana, por cierto, al sector de Mitras y que, bueno, siendo padre e hijo, pues bueno, va a ser importante determinar quiénes y por qué asesinaron de esta manera. Gracias, estaremos pendientes, Fabricio. Al pendiente, excelente día, José. Buen día.